ser una extraordinaria artista. Es una mujer que puede interpretar perfectamente cualquier género. Y en esta semifinal todos tenemos la obligación de presentar algo mejor, algo fuera de serie. Paula. Una sirenita, Rigo Tobar. No tenía ni la menor idea de qué canción era. Mi cara cambió así como de estar feliz a estar como no manches, es en serio. Me ha costado tanto como adaptarme a todos los estilos que me han dado. Creo que de todos mis compañeros es a la que más han sacado de su zona de confort. Cada reto que me dan lo he tratado de superar de la mejor forma. Mucha gente podrá cantar la canción de un intermedio como yo. Así quiero que tú lo digas. Única e irrepetible, tocas en un oriente. Ese es el objetivo de un artista. Voy a entregar todo de mí, lo voy a disfrutar y voy a hacer de que ustedes vibren al mismo tiempo que yo con la canción. Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar, pero es humano Y nos casamos en las playas de Caledown Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero esta quita de los tres es enfermo de gravidad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte del turno Se me acusaba que no vienes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron dos de estar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Ay, pero cola de pescado Con la cara de angelito, pero cola de pescado Con la cara de angelito, pero cola de pescado Con la cara de angelito, pero cola de pescado